Oye, ¿y cuando, por ejemplo, tienes una pareja que te dice, pues a todos los hombres su mayor fantasía es estar con más mujeres, o sea, al mismo tiempo así como que, no, pues, un threesome o más? Entonces, ¿cómo se abren esas cosas? Porque hay muchas parejas que lo hacen, pero lo hacen a escondidas, o sea, como de la pareja para cumplir su fantasía, en vez de hacer cómplice a su pareja, o sea, ¿cómo se maneja eso? Tú podrías, yo no podría, por ejemplo, yo conozco mi naturaleza, yo compartir a mi chico, pero ni en foto. Ni en drogas. O sea, si amo a alguien se me hace muy difícil. Exactamente. Entonces, ¿tu naturaleza es esa? No, o sea, pues si no es así tienes que dejarlo claro. Porque las consecuencias de llevar a cabo una fantasía sexual pueden ser acabar con la relación. O sea, es muy peligroso meter a un tercero en discordia. Es más, a mí cuando una persona me dice quiero meter a otra persona, ya sé el nivel de interés que tiene por mí, porque yo solo me metería en un trío si no estoy vinculada emocionalmente. Y la gran mayoría de los hombres también, no sé ustedes. ¿Tú podrías compartir tu pareja en un trío? Yo sí no, pero sí he hecho tríos, por ejemplo. Pero no con tu pareja. No con mi pareja. Es que es distinto. Esa es la... Ahí la cuestión. Ahí la cuestión. Que no sea doble cara. Eso. O sea, ¿cómo? Yo creo que si te gusta y quieres involucrar a tu pareja, lo hablas. Hay parejas que les gusta. Hay parejas que les gusta. Y hay tipos que les gusta ver cómo otro tipo penetra a su... Pero tú lo haces... O sea, vamos a hablar. ¿Tú lo podrías hacer? Yo no puedo. No. Es que yo siempre... Lo hacen con la que no es tan importante, con la que está ahí. Pero ya con la que quieren que sea la mamá de sus hijos, no, dicen, no, yo no puedo permitir esto. Yo alguna vez tuve una novia que ya en la fiesta le decía, ve y lígate esa y vamos a llevárnosla a la casa. Y luego sí iba. Y luego yo decía, no, ya me rajé. Sí, sí, sí. Porque no sé, no, tengo miedo. Ya cuando tienes una edad avanzada y has estado tiempo, mucho tiempo solo, si has visto mucho porro, antes de estar con una pareja, tienes que reconectarte emocional y sexualmente contigo mismo. Como hombre. Rehabilitación de... Rehabilitación rica. No, claro. O incluso decir, bueno, si yo verdaderamente quiero cambiar de vida, no me puedo ir, y eso lo hacen los hombres más que las mujeres, a tener sexo a casa al todo el rato. El problema es que todo esto es sumativo. O sea, te acostumbras a... O sea, es como cuando en vez de saborear la comida, llenas por ansiedad. El sexo es exactamente igual. Entonces tú puedes querer enamorarte de una persona, pero si tú ya tienes un hábito de alcohol y sexo, ya. Va a ser difícil. Ya va a ser difícil. Gracias. Gracias.